Hola soy Penelope. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial ofertas de tímpolo para hombres, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, The Under Armour. Hemos seleccionado nuestro producto estrella para ti. Número 2, The Puma. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, The Under Armour. Consigue la mejor oferta para ti. Con solo pulsar la señal de la skin izquierda. Número 4, The Nike. Ahora por un maravilloso precio. Número 4, The Nike. Número 5, The Under Armour. Este es uno de los productos estrellas que guardamos para ti. Número 6, The Nike. Para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 7, The Tint365. Observa estos productos y elige tu favorito. Número 8, The Under Armour. La buena elección de nuestra colección. Número 9, The Adidas. Selecciona otras buenas ofertas. Número 10, The Under Armour. Número 10, The Under Armour. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 11, The Under Armour. 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 Gracias por ver el video.